¿Cuáles son las tipologías que estamos revisando? ¿Cuáles son las tipologías que estamos revisando? Que también está restaurada a pleno, les recomiendo que lo visiten, depende de museos nacionales, no está siempre abierta. En fin, fíjense en la avenida San Juan, una casa de altura, un edificio de altura, también estética neocolonial, un movimiento que impregnó todas las tipologías y muchas veces no se estudia con la suficiente profundidad. Por eso es interesante de estudiarlo. Fíjense en la embajada argentina en Lima, también de Martín Noel, con estética neocolonial, pero tomando elementos ornamentales propios del barroco hispanoamericano, incluso el balcón limeño. Ve que también el motivo de inspiración del neocolonial nuestro no solo es el español, sino también el de Hispanoamérica. En fin, es un movimiento apasionante, fíjense, no sé si ubican el Diario de la Nación en la calle Florida, la redacción del Diario de la Nación, donde trabajó tanta gente, como por ejemplo Manuel Mujica Lainez en esta redacción, que hoy es un comercio, una tienda departamental chilena. Ustedes pueden ver la fachada del arquitecto Mirasoro desde la cafetería del Ateneo, desde el primer piso de la librería del Ateneo, ¿no? En fin, mucho hay para decir, pero lo que no hay es tiempo. Las estancias del interior del país, nos estamos olvidando de la pampa, de la arquitectura rural, se transforman en una tipología el neocolonial. Bueno, el visitante que no conozca esto va a consumir la estancia de nuestra pampa húmeda como una arquitectura muy antigua o de un pasado colonial que en realidad no existió. ¿Es cierto? La mayoría de las estancias que siguen esta estética es un estilo colonial mucho más ampuloso y brillante que lo que realmente podían ser nuestras estancias del siglo XIX, que nos asombrarían por la modestia y la vida sacrificada que se desarrolló en los campos de Juan Manuel de Rosa o de tantos hacendados de primera mitad del siglo XIX. Se ha hecho una reconstrucción idealizada en muchos lugares. Yo recuerdo en el pueblo de mi madre, por ejemplo, la estancia de un querido vecino y amigo, Adolfo Bio y Casares, donde escribió tanto con Borges, ¿no? La estancia Rincón Viejo, tiene un módulo que es neocolonial. Por supuesto que el hombre de campo, poco conocedor, le daba una antigüedad imposible a esos edificios. ¿No es cierto? Pero es interesante cómo se creó un pasado idealizado que no existió y fue consumido como un pasado así, ¿no? Por el general de la gente. Por supuesto no por el especialista. Incluso me acuerdo que había una inscripción que decía 1836, que los vecinos viejos de la región conocen bien cuándo se ocuparon los primeros campos de la Pampa bonaerense, ¿no es cierto? Pero hubo ese proceso de idealización. Incluso podríamos ir más lejos todavía. Podríamos decir que una generación de argentinos que se hizo cargo de grandes propiedades quiso generar un pasado de alcurnia o de aristocracia a través de esta arquitectura. Por ahí generaciones que recién llegaban, se construyeron un pasado que pretendía tener raíces remotas, ¿no? Interesante la operación ideológica que puede dar también lugar la arquitectura. No sé si quedó claro lo que dije, ni yo lo entendí. Bueno, pero avancemos. Fíjense, por ejemplo, el Palacio Noel, hoy Museo Nacional de Arte, Museo de Arte Hispanoamericano, que es interesante esta cuestión del Palacio Noel, porque como es una arquitectura neocolonial, se supuso que era el mejor lugar para mostrar una colección de arte auténticamente colonial. No sé si se entiende la operación estética. El edificio es nuevo, pero que remonta un pasado colonial idealizado. Ningún mejor lugar para, ustedes que estudian curaduría, para alojar una colección importante de un señor coleccionista que se llamó Fernández Blanco, que después fue ampliada por adquisiciones posteriores. Lo mejor para mostrar nuestro patrimonio colonial, un edificio neocolonial. ¿No es cierto? También pasó con el Museo Larreta, que se muestra arte español y de otras corrientes, gótica, renacentista, pero en una caja neocolonial. En el interior también surgió esto, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a la ciudad de Salta, una vez se me enojó un alumno salteño, pero no hay nada malo en decirlo, el turista consume la ciudad de Salta como el mejor casco histórico colonial, cuando el 90% de los edificios son nuevos. Neocolonial, por una disposición inteligente también de la municipalidad, que hubo un código que exigía que la fachada de los edificios tenían que evocar al periodo o a la estética colonial española. Entonces, hasta el Hotel Salta cumple con, diseñado por un estudio de arquitectura que diseñó una gran cantidad de edificios afrancesados racionalistas, Aslan Escurra diseñó un edificio que evoca un pasado colonial. ¿No es cierto? Bueno, fíjense hablando de tipologías, hasta los puentes, ¿no? Puentes, obras de ingeniería, ¿no? Van a remitir a ese pasado colonial. El puente Uriburu, hoy le sacaron el nombre Uriburu, se llama Puente Alsina, ¿no? Que de la época de Agustín Pejusto, en homenaje al presidente anterior, que tiene toda la estética, esta supuestamente de un barroco que tuvo nuestra arquitectura colonial. ¿No es interesante de ver? Puente Alsina. Y también hay una infraestructura en el interior del país, de diques, de ingeniería, de diques. Vamos a encontrar también puentes, vamos a encontrar... Yo acá, esta medalla no se va a ver bien acá, pero vamos a encontrar arcos que dan entrada a ciudades, como la ciudad de Córdoba, como la ciudad de La Rioja. Hospitales, universidades, que tanto en Buenos Aires como en el interior del país siguen esta estética que evoca nuestro pasado colonial. Entonces es una época fascinante. ¿En qué va a terminar? Bueno, así como hablamos de una historiografía nacionalista católica de élite de los años 20, y un movimiento político nacionalista de élite, como fue el que va a desembocar en el golpe de estado del año 30 de Uriburu, ¿no? A medida que avanza la década del 30 y del 40, hay una mayor difusión de estas ideas, y va a desembocar todo en una nueva corriente historiográfica que se desprende de la anterior, que es el nacionalismo popular. Entonces surge también en arquitectura la fase final del periodo neocolonial, que se hacen barrios enteros en la época de Perón, siguiendo esta estética neocolonial. Que ya está más teñido de módulos racionalistas, pero hay una etapa final del neocolonial donde inevitablemente el espacio interior contempla el utilitarismo, el racionalismo, el funcionalismo propio de la época. Entonces tenemos barrios, barrios Sargento Cabral para los suboficiales del ejército, regimientos de la época de Perón, hospitales, ¿no? Estoy pensando en la localidad de San Martín, ahí al lado de la Ruta 8, que era el hospital Castex, creo que hoy se llama Eva Perón, ¿no? Que sigue en esta estética más depurada del periodo neocolonial que va a llegar a su fin con el peronismo. Y después se va a iniciar otra etapa interesante que va a ser el movimiento de Casas Blancas. Pero ya estamos en la década del 60. Gracias. 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 Gracias.